Mishlei Proverbios 28.3 Vamos en hebreo 28. Kavjet Pazuk Gimel Ok Gimel Geber rash ve osek Dalim Matar sohev ve em Lachim El hombre pobre que oprime al débil Es como una lluvia torrencial Que no deja alimento Ok Primero con lo que voy a decir No voy a justificar al rico y al poderoso Por supuesto Pero entre comillas Tiene excusa El rico, el poderoso Tiene excusa de oprimir Al pobre y al débil Entre comillas, bueno y repito Tiene esa excusa Pero ya cuando una persona pobre Una persona que Pobre, sí, que no tiene Los suficientes recursos Oprime A otro A su prójimo Que también A otro que es pobre A otro que es débil Pues la verdad que Que es como ilógico ¿No? Es como Absurdo Como que uno se coge la cabeza Y dice, bueno Que aquí Un pobre Oprimiendo a otro pobre Un débil Oprimiendo a otro débil Es como ilógico ¿Correcto? Pero Los casos Están Aquí está escrito En estos En michelei En estos Proverbios Y Si está escrito Es porque existe Y yo creo que En algún momento De nuestras vidas Hemos topado con Alguna persona Estas características Que aunque no tiene Es una persona Que oprime Así que De pronto Podríamos extraer De esto Que Que por ello El padre No a todo el mundo Le puede dar Las riquezas Que quisiera En su corazón ¿Por qué? Porque simplemente Las riquezas serían Esa piedra De tropiezo Para su alma Debemos reconocer No todas las personas Son sabias Al manejar A la hora De manejar Dinero ¿Por qué? Porque pueden utilizar Ellos Para Oprimir Para Sobornar Para manejarlo De una forma No correcta Además Recordemos También Unas palabras Que pienso Están muy conectadas Con el tema Que estamos hablando Y es con las palabras Que dijo Yeshua Que Es más fácil Para Un camello Atravesar Entrar por la Por el ojo De una aguja Que Un rico Entre Al reino De los cielos No que esto Sea imposible Para el rico Igual Igual esto Es una obra Que el padre Del padre Hace Y la disposición Del rico Que el ponga Para Para que a pesar De que sea rico A pesar De que sea poderoso Tenga un corazón Y una alma Recta delante Del padre Es algo Es algo que puede También pasar Pero Precisamente Las riquezas Pueden ser Muchas veces Piedra de tropiezo Para la salvación De las almas Así que Por ello De pronto Podríamos Correlacionar Estas palabras Con otro proverbio Que dice Que O más bien Que más que decir Es como una Petición al padre Donde Debemos decirle Padre No me des Más allá Hablando de riquezas Hablando de De la provisión No me des Más allá De lo que yo Necesito Para que no Va y sea Y me olvide Y Me olvide de ti Y sepa Quien eres tú Pero tampoco Me des Menos Para que no Ve y sea Que yo tenga Que robar Y Lasfeme tu nombre Así que Ni lo uno Ni lo otro Y bueno Si no somos Personas Poderosas Ricas Es porque el padre Así lo considera Nosotros debemos Hacer nuestro esfuerzo Para que Para obtener Nuestro sustento Para obtener La bendición Del padre Pero Si el padre No da más allá No da lo que Quisiéramos En nuestros corazones Pues es por algo Porque el conoce Nuestros corazones Y antes que dar Satisfacción A nuestro corazón El quiere salvar Nuestra alma Así que en ello Debemos tener Sabiduría Recordemos También las palabras De Yeshua Que el que le es Fiel En lo poco En lo mucho Le pondrá Así Que si Nosotros Queremos ir en contra De lo que En verdad O sea De lo que Enseña Este proverbio Que es lo que No debemos hacer Y es el que Un pobre oprima A otro pobre Y tenemos que ir En contra de eso Es decir Que aunque No tengamos Mayores riquezas Y de pronto Tengamos Apenas Con el sustento Diario Pues en eso Debemos serle fiel Al Avakadosh Para que así mismo Él vea Nuestro corazón Y diga Bueno En lo poco Me ha sido fiel En lo mucho Lo pondré Amén Avakadosh Gracias Porque La situación económica Es necesaria Padre Y necesitamos Tener un sustento Un sustento Padre Con el cual Mantenernos En pie El cual Alimentarnos El cual Hacer muchas cosas Que necesitamos Hoy en día En la actualidad Aba Danos la sabiduría Para manejar Esa provisión Para manejar El sustento Que nos das Día a día Y quizás Si tú nos das Algo de más También danos Esa sabiduría Para hacerte Fiel En lo que tú Nos des Para que así mismo Seas tú Ayudando A nuestro corazón A nuestra alma A nuestra mente Para que tú Nos puedas dar más Ayúdanos A tener En cuenta Al pobre Y al oprimido No que porque Nos falte Entonces vamos a ponerle El pie Al otro Que también le falta No Ayúdanos Avakadosh Provénos Padre También para Bendecir Por favor Provénos Padre Un corazón Y una mente Que no sea Ávida De riquezas Sino que Tengamos un corazón Y una mente Un alma Donde sepamos Que si necesitamos Tu provisión Pero que no Necesitamos más allá De lo que tú Nos quieres dar Y no necesitamos Más allá De lo que Pueda ser Piedra y tropiezo Para nuestras almas Para la salvación De nuestras almas Bishem Yeshua Toda Abba Kaddosh Amén